Solo quiero que te mueras bien Cuando te tengas que marchar, no sufrir De una larga enfermedad que me haga a mí feliz Porque yo, 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 solo quiero que te mueras bien Solo quiero que te mueras bien Si te vas a marchitar, que sea en un jardín Lleno de espacio temporal y flores de jazmín Porque yo, 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 solo quiero que te mueras bien Solo quiero que te mueras bien Gracias por ver el video